¡Seguro! 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 ¡Pretelista! ¡Hijo de la Nación Viviente! Pensando con su padre de allá. ¡Pretelista de Nuevo México! Señoras y señores, Él es el refuerzo, Él es el expediente, con el mundo hoy que tiene hoy, a Chile de la Nación. Bueno, así está. Regalen un aplauso, un buen premito. Déjenme que le platico un poquito de la historia. Este muchacho trae el nombre, se ha manejado con el nombre de México. ¿Por qué? Porque su padre, una leyenda viviente, y un exigente, y conocedor de jaripeo, no le permitía usar el nombre hasta que no le viera actitudes en el jaripeo. El día de hoy, por el día de hoy, se estrena como Santo Junior. Su padre le dio permiso. Muchacho, lo veo que ya puede. Lo veo que no va a quemar el apellido y el nombre. Así que, con esas exigencias, este muchacho se presenta con ustedes. Suerte, muchacho, que hoy la copa. Pero bueno, copa es... Pues sabés que sí, con el toro, con contra enchuca. ¡Que hoy, es un의ke запá disadvantages! Que hoy�ον crezciari años en aprender francés. Yleyos King, DD счacho grandes. Pon amigasmainctца. YLEO QUized shaman. Son pasos empleados, ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la problema, fíjense!